Hola, soy Leopoldo Armesto y el objetivo de hoy es hablaros de los procesos de fabricación digital por corte por láser. El corte por láser es un proceso que permite fabricar piezas en 2D, trabajan siempre en 2D y funcionan por el control numérico, de forma que un cabezal láser se va moviendo y apuntando hacia el material y cortando el material. También permite no sólo cortar, sino que en algunos, en algunas máquinas lo que permiten también es grabar el material. Entonces, este tipo de máquinas pueden trabajar en realidad con diferentes tipos de materiales, normalmente se trabaja con madera laminada, con DM, plásticos acrílicos, metacrilatos, pero hay otros tipos de materiales que pueden trabajar y son máquinas muy rápidas, realmente esa es una de sus principales características, que en pocos minutos tenéis una plancha relativamente grande, cortada con láser y además con una precisión por debajo del milímetro. La contrapartida lógicamente es que son máquinas caras, estamos hablando de las más baratas que tienen muy pocas medidas de seguridad, que ahora luego hablaremos, desde lo que son unos pocos miles de euros a quince mil, incluso mucho más en realidad, las realmente profesionales, y la mayoría de ellas pues requieren de lo que es un sistema de extracción, para evitar que se caliente lo que se conoce como un tubo. Entonces, con las máquinas de corte láser hay que tener una serie de precauciones, especialmente estoy hablando de si vais a disponerlo en vuestro centro, entonces debéis de considerar el hecho de que no podéis trabajar en general con lo que va a ser con materiales que contienen PVC, porque generan cloro al calentarse, esto es corrosivo, ya no sólo a la de poder respirarlo sino para la propia máquina, vale, le produciría un daño, en ocasiones podría producirse un fuego, vale, que por tanto debemos de estar pendiente, no es una máquina que podamos dejar trabajar normalmente como por ejemplo el caso de una impresora 3D y volver tres horas después y tener la pieza hecha, es una máquina que debemos estar pendiente de ella, vale, pero bueno, afortunadamente es rápida. En general el mantenimiento de este tipo de máquinas es caro, especialmente lo que son los tubos, tienen un ciclo de vida y entonces pues bueno, dadas unas horas de trabajo, pues entre tres, cinco años y demás, este tubo va a tener que cambiarse, entonces los tubos no son baratos, estamos hablando también de tubos que pueden costaros, dependiendo de la máquina, mil dos mil euros perfectamente. Como he mencionado necesitan un sistema de refrigeración, lo más barato es por agua, vale, que es el que incorporan la gran mayoría de máquinas, pero lógicamente existen otro tipo de sistemas de refrigeración que son caros y que debes de considerar porque suben adicionalmente el coste de lo que es la máquina. Es importante además que la máquina disponga de una serie de sistemas de seguridad, particularmente lo que sería el apagado del láser al abrir la tapa, vale, porque el láser no es un láser que veáis, no es algo que el típico láser de luz que podéis ver que creéis que no os puede afectar, no necesitaréis unas gafas de protección y entonces el láser pues lo conveniente sería que se apagase nada más abrir la tapa como medida de seguridad, vale, y además el sistema de extracción lo que os va a permitir es en este caso poder coger todo tipo de partículas que que se generan en el proceso de fabricación y que están en suspensión y que podrían ser dañinas a la hora de respirarlas. Entonces, si estáis pensando en adquirir una máquina de corte por láser, pues como he mencionado las hay muy relativamente asequibles pero con pocas medidas de seguridad, digamos, made in china, vale, son bastante baratas pero poco fiables en algunos casos. También saber o conocer que existe una controladora de CNC que es en open source, en el código abierto y que se llama Laos y que algunas de las máquinas las están incorporando y esto ha permitido abaratar parte de los costes de las máquinas. Aquí os incluyo algunas marcas conocidas, el BCN de 3D de Barcelona o Epiloc y demás y sobre todo si estáis en un colegio o en un centro de formación profesional, yo mi recomendación personal es que si no vais a hacer un uso elevado, es decir, que no vais a tener un volumen de usuarios que hagan uso de esta máquina, pues entonces quizás lo mejor es subcontratar realmente porque no es caro, no es un proceso caro de subcontratar, vale, existen realmente un montón de empresas especializadas que simplemente les mandáis vuestro trabajo normalmente en formato de XF o en formato SVG en vectorial y que os van a permitir fabricar las piezas por vosotros y os las mandarán, vale, también si no son empresas especializadas pueden ser por ejemplo los centros de fabricación, los fab labs, vale, y bueno pues además que si decidís o apostáis por comprar una pues debéis de considerar el hecho de que debéis de tener un coste adicional o una previsión de coste adicional por las cuestiones de mantenimiento de la máquina. Vale, con respecto al tema del diseño con lo que es el robot Dior, nuestra propuesta lógicamente es utilizar geometría sencillas, especialmente si esto lo han de reproducir después los niños, entonces estamos hablando siempre de geometrías que tienen que ver, por lo general pues con cuadrados, rectángulos, círculos o composición de ambos, vale, y que es importante que a la hora de que mandéis un trabajo a fabricar que los principales costes vienen por el tiempo, que es lo que lo que cuesta normalmente este trabajo, os valorarán vuestro fichero que enviéis por el tiempo que cuesta en fabricar. Entonces, con objeto de reducir costes debéis utilizar siempre en la medida de lo posible polilíneas porque las polilíneas os van a permitir concatenar digamos un trazado concreto de forma consecutiva frente al uso individual de segmentos de forma que pues por ejemplo podríais estar haciendo un trazado aquí y después os podríais ir a otro sitio para hacer otro corte en otro lado y después volver a esta zona para volver a hacer otro corte, eso es bastante ineficiente, entonces para hacerlo eficiente utilizad polilíneas, evitad lógicamente en la medida de lo posible el texto relleno, existe una serie de propiedades en las que os permiten o funciones que os permiten explotar el texto que básicamente lo que está queriendo decir es que os va a coger el trazado de lo que es las letras que queráis poner y demás y bueno pues tened en consideración que muchos fabricantes os van a proporcionar ya de hecho una serie de plantillas recomendaciones a seguir y por tanto debéis considerarlas, porque al fin y al cabo son estas recomendaciones las que van a hacer que vuestro trabajo sea satisfactorio. En nuestra propuesta de fabricación lo que vamos a utilizar es principalmente dos capas exclusivamente, una que es de corte y una que es de grabado, entonces asignaremos dos colores distintos a una capa, a la de corte y a la de grabado, vamos a utilizar DM con un espesor de tres milímetros, esto se puede comprar en cualquier ferretería y tienda especializada y bueno vamos a restringir específicamente nuestro diseño a ciento cincuenta por ciento cincuenta milímetros cuadrados porque de esta forma podréis replicar los diseños de vuestros alumnos y crear una plantilla grande para ser mandada como un único trabajo de forma muy sencilla, entonces esto, esta restricción pensad que les va a permitir a vuestros alumnos pensar de forma eficiente cómo tienen que ellos incorporar los diferentes elementos en un espacio relativamente bastante reducido. Tened en consideración que el coste de fabricación de las piezas que necesitaréis para el robot depende lógicamente de cómo lo hagáis y demás, pero perfectamente pueden estar oscilando entre tres o hasta cinco euros como máximo, vale, si estamos hablando de que vais a mandar un trabajo de unos veinte robots en una plancha pues por ejemplo de seiscientos por novecientos milímetros cuadrados. Bueno mirad, aquí os explico lo que sería el proceso de exportación de lo que sería desde el TinkerCAD al DXF, tendréis después posteriormente un screencast explicando exactamente cómo hacer este proceso, pero aquí os lo explico de forma resumida. Mirad, la idea principal es que vamos a tener el diseño y TinkerCAD lo que hace es que permite exportar a un formato vectorial que se llama SVG a lo que es la cota cero del diseño, entonces lo que hacemos es que con nuestro diseño exportamos y lo vamos a grabar con un nombre por ejemplo que hemos llamado corte.svg. Vamos a hacer una traslación de nuestro diseño y lo vamos a mover por ejemplo en este caso menos dos coma siete milímetros en el eje z y lo vamos a exportar también a un fichero que le vamos a llamar grabado.svg. Esta exportación permite generar estos dos estas dos figuras que veis con la propuesta diseño que ya que os hemos hecho. Entonces fijaos que por ejemplo la parte del grabado pues aparece todos los aspectos que realmente no queremos cortar pero que bueno que le podemos dar cierta silueta si nos apetece. Aquí también podríamos haber dibujado algo, en este caso no lo hemos hecho. Después con un software que es el Inkscape vamos a hacer una edición gráfica, vamos a poder establecer capas, vamos a poder establecer colores, incluso el trazado. Aquí la presentación no se aprecia demasiado pero lo veréis y podemos incluso hasta eliminar partes del dibujo que no queramos como por ejemplo veis aquí que hemos eliminado esta parte del dibujo. ¿Vale? Todo esto lo vamos a poder unir en un único fichero, copiando y pegando las diferentes capas y lo vamos a poder exportar a un fichero de xf que es lo que la mayoría de los fabricantes requieren. Bueno, pues de forma resumida en este vídeo os hemos mostrado cómo fabricar de forma digital por corte por láser vuestro robot Dajor. Muchas gracias.